Música Parry Victoria hoy aquí en Gerena, un partido que se ha fraguado a fuego lento, pero donde el equipo ha ido claramente a por el partido desde que ha comenzado el choque, con una muy buena primera parte que quizás el resultado se queda hecho corto. Sí, sabemos la importancia del partido de hoy, porque ya te digo, ya el Mistre dijo en la red de prensa que había mucho enfrentamiento directo con los de arriba, entre ellos, y sabíamos la importancia del partido de hoy, y ya te digo, desde el minuto uno es muy bien por el partido, no nos hemos asicado, no nos hemos metido atrás, y ya te digo, el equipo ha trabajado durante la semana muy bien, concienciándose del tipo de campo que era, que era muy chiquitito, pero la verdad que el equipo, Iza ha visto un equipo maduro, que es lo que estaba pecando, que había quedado muy fuera, y la verdad que muy contento, ¿no? Te hemos visto muy insistente hoy en ataque, con esa falta que te sacó el portero, también otro tiro al borde del área, que también se fue un poquito alto, y la tercera sí fue la vencida con él, ¿no? Sí, la verdad que ya te digo, estos campos tan chiquititos, el Mistre me recalcó mucho que tenía que aprovechar mi disparo, y el balón parado, y la verdad que hoy, hoy tiene la suerte de mojar, y encima de ganar, ¿no?, que era lo más importante. ¿Llevar la cuenta de gol? Hombre, ahí hay una pelea, el gol de Cosme en Tala Palma, yo me cuento como 6, yo digo 6, a mí nadie me lo va a quitar, aunque contento. A pesar de los resultados que se producen a lo largo de la semana, el equipo otra semana más en play-off, ya postulándose, no como un candidato serio, ya a disputar ese play-off de acento. Sí, ya te digo, la victoria de hoy era muy importante para consolidarnos ahí arriba, y ya te digo, este equipo, a mí no me gusta mirar los rivales, ¿no?, porque si partidario, si mi equipo está bien, no me preocupa nada. ¿Cómo está el equipo? El equipo lo está viendo, el equipo está con ganas, con marcha, este equipo quiere más marcha. No sé, David decía que al igual que no le llegaba quizá en buen momento el parón al equipo de Navidades, ahora con dos victorias seguidas quizá ese parón tampoco llegue en el mejor momento. Hombre, es verdad, tú has dicho, dos victorias seguidas, el parón, pues bueno, pero bueno, nos va a venir bien para descansar, coger más energía, recuperar algunos jugadores y ya te digo, y afrontar los últimos nueve partidos que quedan. Gracias.